¡Tráelo, Napo! ¡Tráelo! ¡Tráeme el juego! ¡Ay, la pelotota! Ahora voy yo, a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Dámelo, dámelo! ¡Easy, Guguitote! ¡Era para ti! ¡Ah, te feo mi coñera! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, te feo mi coñera! ¡Ah, te feo mi coñera! ¡Ay, va! ¡Hah, ah, eh, ya, ya, ya!